La terrible realidad afecta a sectores de San Francisco de Macorís, denuncias y protestas para expresar el descontento por la escasez del importante líquido. ¿A qué atribuye INAPA la escasez de agua? ¿Cuánto debe pagar un ciudadano por un camión de agua? Espere este lunes 9 de octubre, Canal 10 de Telenort, 1 de la tarde. El reportaje, escasez de agua, una preocupación colectiva. ¡Gracias!